Por violencia familiar, entre 6.000 y 6.200 mujeres se han acercado al Instituto Querétano de la Mujer para solicitar apoyo. Estas cifras son al cierre del mes de septiembre y a las víctimas se les ha atendido tanto con orientación jurídica como psicológica. La directora del Instituto, Valeria Guerrero, comentó que el 50% de los casos que se presentan son por violencia económica, aunque la violencia psicológica es también un tipo muy recurrente en quienes acuden a solicitar ayuda. Dijo que si bien están especializados en violencia familiar, las mujeres pueden acudir para recibir asesoría en cualquier tipo y modalidad. Informó también que los municipios en donde se presentan más casos son Corregidora, El Marqués y Querétaro, aunque en la zona serrana poco a poco se han acercado las mujeres para denunciar violencia. Llevamos un registro aproximado de entre 6.000 y 6.200, no tengo el número exacto, dentro de atenciones legales y psicológicas, cada una de manera desagregada, no es que sean 3.000, 3.000, 6.000 de cada una respectivamente. Por lo regular la atención siempre es general, a la víctima se les da los dos servicios. Comentó Valeria Guerrero que se han fortalecido los mecanismos de atención, no solo para que reciban la ayuda legal y psicológica que requieren, sino se ha dado apoyo social y de gestiones de empoderamiento para que las mujeres salgan del círculo de la violencia, pues muchas veces por la falta de redes de apoyo o ingresos se limitan. En ese sentido dijo que se ha fortalecido el acceso a proyectos productivos para que se les dé prioridad a mujeres que son víctimas de violencia. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.